Cuatro amores Yo tengo en el alma Por los cuales lucharé Ay, 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 ay Amor a mi Cristo Amor a mi iglesia Mi patria y mi hogar Pasará por el mundo callado Misiones de Cristo Será el mismo ideal Es llevar a las almas al cielo Misión del apóstol Mi vino ideal Música Nunca quites la mano al arado Nunca dejes de sembrar Ay, 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 ay Sembrar en las almas Semillas divinas De amor y de paz Música Si supiera lo que es ser de Cristo Luchar por su reino Luchar por su reino Por el trabajar Música Es llevar a las almas al cielo Misión del apóstol Música Música Gracias por ver el video